¡Hola! ¿Cómo están amiguitas? Hoy jugaremos con Barbie Rainbow Hair. Intentaremos pintarle el cabello a esta hermosa muñeca con los colores divertidos del arco iris. Estos son todos los accesorios que trajo la Barbie. Esta planchita con estos colores usaremos para darle color al cabello de la Barbie. La verdad es un poco complicado pasarle la planchita para que el cabello agarre los colores. Hay que hacer mucha fuerza con las manos. No es tan fácil. Creo que ha quedado más o menos bien. ¿Ustedes qué opinan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!